Bueno, aquí estamos en vivo transmitiendo con nuestro amigo Esteban Andrade, quien se encuentra a nuestras espaldas con nuestro amigo Trico. ¡Trico! ¡Anigo! ¿Cuál anigo, rata? Chillo, sabe que no me veo. ¡Tonis, Tonis! Una nota, por ahí, amor. Una nota, ahí, Chillo. Sí, no, yo nada más quería decirles aquí un saludote para todos los contitas. Decirles, di, que buena nota, que buena vibra. ¿Qué es eso? ¿Guaro, no? ¡Ah, Trico! Eso es colonia, para que huela rico. ¡Ah, ya! ¡Para que huela así sensual! ¡Travocatino! ¡Qué tonis, ah!